La pareja la golpeó hasta casi matarla mientras ella amamantaba a su beba. Pasaron los días y la justicia ordenó la detención del agresor. La víctima dio los datos sobre su presunta ubicación, pero nadie se encarga de ir a buscarlo. Y el prófugo, lejos de pedir perdón y entregarse, fue tres veces a la casa de su exmujer y la amenazó, violando además la prohibición de acercamiento. Con moción por el nene de 13 años que sufría bullying y se quitó la vida. Le decían Obama burlándose por el color de su piel. En Zárate todo es shock. Especialista en ganar dinero y en desaparecer. Nada se sabe del periodista de Mar del Plata que se fugó con medio millón de dólares. Daniel Biglione prometía ganancias que ningún operador financiero podía equiparar hasta que se lo tragó la tierra. Casi dos semanas se cuentan de él sin noticias. Los cigarrillos aumentaron un 5%. Una de las dos mayores empresas tabacaleras decidió subir los precios de todos sus productos. La firma se quejó del aumento de impuestos que sufrió en mayo pasado y la consecuente caída de sus ventas.